Olofín, lo guá, oguidón, 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 va, va, la ve, la ve, fón, la ve, oguede, lo guá. Me llamo Roberto Tirena Santagüey. ¿Cómo se volvió? Me inicié en 1962. 22 de octubre. En Párraga, en la calle de Cielo. Mi padre, Aurelio Traba, va, y yo, va, y 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 va. El sentido de esta entrevista que ustedes me están haciendo, pues yo no veo muy correcto. porque yo nunca estuve de acuerdo, en el problema de la YENIFA jamás estuve de acuerdo, pero bueno, de acuerdo como se fue propagando en el tiempo, en los años, en el movimiento determinado, el agua cobió a su nivel, aquí en Cuba nunca jamás, jamás, pero jamás, se hizo bien y fama, se contó a ninguna mujer, ninguna opción de la y fama y nada de eso, la mujer llegaba a estar cofada y la humilada, y el hombre en el que tenía que quedar acá por su comportamiento, su disciplina y ese movimiento en la sociedad y bueno, gracias a todos es el sentir de esta religión porque han cambiado tanto las cosas y todo por un poquitito de dinero la vida ha hecho que los hombres cambien entonces eso ha llevado, o ha conllevado hasta este problema de hoy en día que nos quieren acusar a nosotros, los miembros de la sociedad que hemos aceptado semejante cosa y de aquí, cuando se venga averiguar porque quieren averiguarlo, porque eso no se subentiende que hay un solo hombre que es el matancero que es el que sabe bien el origen de esta situación pues que creo, está aquí ningún mayor opinó ningún mayor dijo de esto ningún mayor, porque en ningún momento los mayores se fueron a buscar para nada estas cosas son cosas de ellos y al mismo tiempo han dado fuerza a llegar a la situación que se ha dejado por lo tanto yo creo que eso no tiene ningún tipo de fuerza mi opinión es que eso por lo menos nosotros nos damos crédito a esa situación usted solo tiene la última palabra y grande si yo tengo razón o no de lo que estoy explicando yo entiendo que el hermano nuestro presidente es una gente legal y firme y siempre ha tenido el concepto de no teniendo nosotros opacados ni ocultados en nada al contrario siempre nos ha dado participación de todo este tipo de situaciones para que nosotros sepan lo que hay en común dentro del marco de nuestra sociedad así que lo que digan las redes sociales es un problema de ellos no confíense de los demás la razón en este caso la tenemos nosotros que somos la mayoría que no aceptamos esto es IFAS esto es hombría esto no es ni IFAS ni nada esto es hombría y aquí hay que robar por lo tanto no son muchos los años por ejemplo yo ustedes me están haciendo una entrevista a mí como bien le dije me inicié en el 1962 el 22 de julio a la fecha hace 58 años que cuento no pueden hacer a mí nada de esa gente si yo estuve con todos sus viejos y compartí con todos sus viejos llevo como se dice el agua el agua y nunca yo vi nada de esa cosa de Yenifán ni nada así que yo creo que esto no tiene ningún sentido no hay no hay todo el agua no hay Música